Toca tu alfa, 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 sí, toca tu alfa, toca tu alfa, y no la suerte, toca tu alfa, y no la suerte, toca tu alfa, que no se oye, toca tu alfa, sube el volumen, toca tu alfa, sube el volumen, 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 sube el ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!